IGVA Radial Lounge, la nueva era de la angioplastía. Desde hace 40 años, la angioplastía salva millones de vidas. La evolución del conocimiento médico y el desarrollo de la tecnología nos abre la puerta a una nueva era en la cardiología intervencionista, con el máximo bienestar para los pacientes. Les presentamos el primer Radial Lounge de América Latina. Una nueva manera de diagnosticar y tratar las afecciones cardiovasculares. Este es un nuevo concepto muy innovador que enlaza, como nunca antes, la calidad y eficiencia centrada en la experiencia del paciente. Los invitamos a conocerlo. Una profunda evaluación de nuestros pacientes es el comienzo para indicar su derivación al Radial Lounge. El día programado, el procedimiento se realiza en la nueva sala de hemodinamia, equipada con la última tecnología disponible a nivel mundial. Un angiógrafo único en Latinoamérica, que posibilita la integración de imágenes de diferentes tipos en 3D, con una menor exposición a rayos para el paciente. Al paciente le realizamos un procedimiento diagnóstico o terapéutico a través de catéteres que introducimos por la muñeca, es decir, por la arteria radial. El paciente permanece despierto con una ligera sedación mientras nosotros cuidamos de su salud. Somos un equipo de cardiólogos, enfermeros y técnicos especializados en intervenciones cardiovasculares y contamos con el equipamiento más avanzado para maximizar la precisión, la calidad y la seguridad. Luego del procedimiento, el paciente se recupera en la sala de estar del Radial Lounge, un espacio moderno y confortable. Junto a su acompañante, tendrán acceso a un sistema de entretenimiento digital individual, con películas y series, y podrán disfrutar de alimentos saludables. Luego del informe del médico y evaluada su recuperación, obtendrá el alta para volver a sus actividades cotidianas. La experiencia del Radial Lounge logra reducir el estrés y la ansiedad de los pacientes en los distintos procedimientos médicos que la realizamos. Y con esto, genera una rápida recuperación de los mismos. Todo esto es porque combina la calidez humana del equipo médico que participa con un ambiente confortable que genera una relajación de los sentidos.